Música Italpanel Ibérica es una empresa de producción de paneles sandwich para aislamiento térmico, acústico, contra el fuego. Somos un grupo multinacional de matriz italiana y somos líderes en nuestro mercado. Música Hemos elegido Microsoft Dynamics Nav porque nos ha transmitido la amplitud de solución que da desde ya directamente desde el módulo base. Posibilidad de desplegar todo el desarrollo de esta planta a nuevas plantas futuras con poquísimos cambios y automáticos, un control de stock muy exacto y sobre todo la facilidad que da a nivel de producción y a nivel del CRM comercial. Música Implantar Microsoft Dynamics nos ha supuesto un extra trabajo de precisión para nosotros, pero que también nos ha ayudado de cara a precisar mucho más lo que hacemos y qué hacemos en cada uno de los puntos. Nos ha ayudado sobre todo en la medida que hemos tenido que aprender a estructurar mejor nuestros procesos desde el principio hasta el final. El módulo de tesorería nos ayuda mucho a controlar tanto cobros como pagos, a gestionar mejor nuestros fondos. Música Y por tanto el coste real de cada uno de los paneles que fabricamos. Con Microsoft Dynamics sí que es cierto que hemos podido controlar de modo más eficaz la merma que se genera y sobre todo el motivo de la merma. La trazabilidad del producto terminado y la incorporación del escaneo por código de barras nos ha supuesto un avance grande. El uso de las PDA nos permite reubicar en el momento in situ cada paquete. Nuestro almacén, que es un almacén caótico y dinámico, no tiene asignadas ubicaciones concretas para productos concretos, sino que se redistribuye en función del espacio existente. Hemos mejorado, hemos dado una mejora grande, grande. Aitana muy rápidamente ha conocido la empresa, su funcionamiento, sus procedimientos, sus necesidades. Ha sido un proyecto que cubría todas las áreas, todos los procesos de la compañía, desde fabricación, compras, ventas, pesquería y demás. Y por lo tanto era fundamental que todo el equipo estuviera absolutamente involucrado con nuestros constructores. Nuestro partner Aitana ha estado bastante, bastante, bastante encima de nosotros en lo que respecta al apoyo técnico y a los muchos hilos que van saliendo en cada momento, sin cuya solución el sistema al final no funciona, porque el sistema puede ser muy potente y el tema del dato único es muy eficaz. Pero si todos los flecos que al final confluyen en ese dato único no están cada uno de ellos resueltos, para nosotros hubiese sido un caos. Desde Tana lo que sí que tenemos que hacer es agradecer a todo el equipo directivo de Italpaneli su involucración en la gestión del proyecto. Para nosotros ha sido un reto muy interesante y muy agradable gracias al éxito que ha conseguido. En este momento estamos con un 95% de implementación de todos los paquetes y de todos los módulos que hemos comprado. La experiencia ha sido verdaderamente satisfactoria y realmente ha sido un cambio a más y ha sido un cambio a mejor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video